Vendedores móviles y estacionarios de Valledupar formalizaron apoyo a Ernesto Orozco a la Alcaldía. En un gesto de unidad y respaldo, la Asociación de Vendedores Móviles y Estacionarios de Valledupar anunció su apoyo irrestricto al candidato a la Alcaldía de Valledupar, 2023 Ernesto Orozco Durán, durante una reunión en la que prevaleció un ambiente de diálogo y compromiso. Ambas partes coincidieron en la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y bienestar de la comunidad vallenata. El candidato Ernesto Orozco le presentó una serie de propuestas que resonaron positivamente en los miembros de Asobemep, quienes vieron reflejadas sus necesidades y aspiraciones en dichos planteamientos. Las políticas orientadas hacia el fortalecimiento del comercio local, la creación de oportunidades laborales y la mejora de las condiciones para los vendedores, ambulantes y estacionarios, fueron elementos claves que motivaron esta alianza política, además de la solución a los problemas locales que viene enfrentando la ciudad. Bueno, ahorita nosotros los comerciantes y empresarios hemos decidido apoyar el proyecto Ernesto Orozco, porque vemos en él una persona honesta, transparente y leal. Lo único que le hemos pedido es que seamos tenido en cuenta para las decisiones que tome la administración en que pueda beneficiar o afectar a los comerciantes de la zona céntrica de Valledupar. Junto a los vendedores formales e informales hemos decidido decir que Ernesto arregla esto. A medida que avanza la campaña electoral, este apoyo por parte de Asobemep añade un impulso valioso a la plataforma del candidato, generando un efecto multiplicador que podría influir en la decisión final de los votantes. Con un compromiso mutuo de colaboración y trabajo conjunto, esta unión entre Ernesto Orozco Durán y la Asociación de Vendedores Móviles y Estacionarios de Valledupar promete una sinergia poderosa en pro del desarrollo y progreso de la ciudad, enriqueciendo aún más el diálogo democrático y participación ciudadana en el proceso electoral. Bueno, estamos mirando, ya estamos cansados de tanta politiquería barata y bueno, hemos visto en el doctor Ernesto una experiencia, una persona con experiencia para manejar este municipio porque la verdad no podemos dejar caer nuevamente en manos de los politiqueros a Valledupar porque la verdad estamos muy acabados y hoy estamos dándole respaldo, este gremio le está dando respaldo al doctor Ernesto porque confiamos de que es un buen administrador y va a ser un buen alcalde para la ciudad de Valledupar.